Le encanta que se lo vayan en la sala Teniendo sexo en la ventana No entra en los vecinos mirando Ella no dice nada porque es una ninfomana Una maniática erótica Sexual y disinfopata Le gusta como la sota en ella se vuelve loca Porque es una ninfomana Una maniática erótica Sexual y disinfopata Le gusta como la sota en ella se vuelve loca Le encanta hacerlo de manera frenética Composiciones locas y no sabe la inventa E intenta romper los récords, miles de venta La caja de condones siempre sobre la gaveta Y bien duro, ella le mete bien duro A la puerta se asegura de ponerle el seguro Porque dudo que esta noche yo me vaya a casa Saberemos lo que pasa si solita se mata Y no puedo escaparme Porque toda la noche lo quiere hacer Dice que pa' luego es tarde Que yo soy su jefe de placer Le encanta que se lo vayan en la sala Teniendo sexo en la ventana No entra en los vecinos mirando Ella no dice nada porque es una ninfomana Una maniática erótica Sexual y disinfopata Le gusta como la sota en ella se vuelve loca Porque es una ninfomana Una maniática erótica Sexual y disinfopata Le gusta como la sota en ella se vuelve loca La beso en la boca Mis manos la tocan Su cuerpo se aloca Ella es la ninfomana Que a mi me provoca Quiero quedarme contigo Pa' que hagamos lo prohibido Ya entramos en calor Sube los niveles de temperatura Ella es matadora cuando mueve su cintura Y en toda posición te lo hace como nunca Ella se conoce Todo el kamasutra Si se muda encima Más se lo disfruta Tremenda HP Tiene carepú Le gusta que no vea Así más me desea No le importa nada Ni siquiera que le dé Un par de nalgadas Y no puedo escaparme Porque toda la noche lo quiere hacer Dice que pa' luego es tarde Que yo soy su juguete de placer Le encanta Que se lo vayan en la sala Teniendo sexo en la ventana Mientras los vecinos mirando Ella no dice nada Porque es una ninfomana Una maniática erótica Sexual y disinfopata Le gusta como la sota en ella se vuelve loca Porque es una ninfomana Una maniática erótica Sexual y disinfopata Le gusta como la sota en ella se vuelve loca Embajada musical Lo super avanzado is coming Música solo para adultos Oye, latino El embajador Y el rockwale caribeño Ya tú sabes quiénes son Esto es Embajada musical Porque ella es una ninfomana Las dalas en ella se vuelve la sota Música cir Su